Existen muchos métodos para limpiar las terminales de una batería. Estos no siempre son los mejores. En la actualidad existen productos que te ayudarán a realizar esta tarea de forma sencilla, así como detectar anomalías en tu batería. Hoy te diremos cómo limpiar las terminales de la batería de tu automóvil. Hazlo en casa con Refaccionaria Pimsa. Bienvenido a Pimsa Autotips. Antes de comenzar a trabajar, te recomendamos desconectar las terminales de la batería. Incluso puedes sacar la batería por completo de tu automóvil para hacer un mejor trabajo. Agita el producto. Aplícalo en las terminales y en la superficie de la batería abundantemente. Este producto se tornará color rosa al contacto con el ácido, ayudándote a detectar fugas. Deja que el producto actúe unos minutos para penetrar la suciedad. Utiliza un cepillo de alambre para remover excesos en las terminales. Enjuaga con agua. Aplica nuevamente para asegurarte que todo el ácido haya desaparecido. Seca con una toalla desechable, listo para instalar y conectar nuevamente tu batería. No olvides leer el instructivo antes de aplicar cualquier producto en tu automóvil. Mantener las terminales de tu batería limpias y en buen estado, es parte esencial para el buen funcionamiento del sistema eléctrico de tu automóvil. En tu refaccionaria Pimsa más cercana, encontrarás lo necesario para el mantenimiento de tu automóvil. Suscríbete a nuestro canal Refa Pimsa y conoce nuestro contenido.